Eh, Cristóbal. Yo... Yo estoy asimilándolo, Pedrerol. ¿Cómo asimilándolo? Yo estoy asimilándolo. Sí, asimilándolo, haciéndome el cuerpo a lo que viene. A lo que viene. Porque esto tiene toda la pinta de que... de que el reloj de arena se ha dado a la vuelta y que... y que la llegada de Mbappé al Madrid es cuestión de horas, de días, de... es algo inminente. Y para mí es un palo. Para mí es un palo gordo porque... porque las tenía todas conmigo de que esto no iba a pasar. De que esto no iba a suceder. Parecía que el presidente del Madrid, Florentino Pérez, parecía que su barco empezaba a tener algunas grietas de agua. El caso Zidane. El caso Sergio Ramos. Pero lo ha vuelto a hacer. Lo ha vuelto a hacer. Y... Y tengo que asimilarlo. Tengo que asimilarlo porque... porque el palo es fuerte. Para mí el palo es fuerte. Yo no quería ver a Mbappé vestido de blanco, al menos esta temporada. Tenía mi ilusión. Pero conforme van pasando los días y las horas, veo que Florentino... que Florentino lo ha vuelto a hacer. Y tengo que asimilarlo. Tengo que empezar a asimilarlo, tengo que empezar a darle un poquito... tragármela, porque me la tengo que tragar. Y no es fácil. No es fácil. Porque todo hacía indicar de que... de que bueno, que el año que viene ya veríamos. El año que viene estaba muy lejos y ya veríamos a ver qué iba a pasar el año que viene. Y de verdad que pensaba que Florentino había empezado a... tenía grietas de agua en su barco y... y empezaba a manar agua en cantidades. Pero... No. Me toca otra vez... tragármela. El Titanic... Creo que... Estoy deseando que termine este maldito verano ya, hijo. Estoy deseando que termine este maldito verano ya, hijo. Que vaya tela, que vaya telita. Y encima ahora la guindita, la guindita. Pues acaba el día de mi cumpleaños. Pero, Cristóbal, una pregunta. Tú que eres un hombre de fútbol, ¿cómo no te puedes alegrar? Al margen de rivalidades y historias. Alegrar yo. Alegrar de que llegue Mbappé. Tú eres un hombre de fútbol. ¿No te gusta el fútbol a ti? Que sí, pero yo me gusta el fútbol, pero a mí no me gusta... Yo el Real Madrid no te lo voy a descubrir ahora. Yo quiero que pierdan hasta las llaves del coche. Tú eso lo sabes. Entonces, alegrarme... Yo es como me voy a alegrar, me voy a alegrar. Yo para ver a Mbappé lo pongo con el Troye. Como dice el maestro de Alessandro, cuando juegue el PSG con el Troye lo pongo y lo veo y ya está. Pero yo veo a Mbappé con la camiseta del Madrid. No me gusta, no quiero, no quiero. Sé que vienen años duros. Sé que vienen años duros. Y estoy cabreado. Estoy cabreado y estoy... con una... estoy en una montaña rusa. Desde las 7 y 25 estás como perdido. Sí, sí. ¿Qué te nota? Yo te vi entrar, te vi entrar en el Insight, te vi entrar con la cara que tú tenías, digo, esto huele a tragedia. No, a tragedia, ¿no? La cara ya entra ya. Claro, te vi con la cara y... Qué bien lo vamos a pasar. Sí, pero no me lo vamos a pasar.